Papi, qué buena onda, en serio. Esto de la misa está padriuris. Te gustó y se me encantó, está requetetop. ¿Qué hora ha pasado? ¿Qué hora ha hecho? Te gustó y se me encantó, no sabes, al principio yo sacaba de onda. Como no traía para el cover. Y qué onda, cómo le voy a hacer para entrar. Pero rápidamente pensé, ¿qué no conoce a los Corcuera y Riva de Naira? Me arremiaste las puertas. ¿Qué padres puertas tienen, papi? Labradas a mano al alto relieve sobre madera, nubes, ángeles, soles, relámpagos, padrísimas. Y ya sé por qué son tan grandes las puertas. ¿Por qué? Para gente del altísimo.